Es la realidad, te diré hasta bien, ya no me ayudas Y te mandaré, ya no te amo más Quieres que te pade, nada te leí más Quieres que te pade, nada te leí más Quieres que te pade, nada te leí más Y descansar En tus manos me lazaron de correr Quieres que te pade, nada te leí más Quieres que te pade, nada te leí más Quieres que te pade, nada te leí más Quieres que te pade, nada te loí más Quieres que te pade, nada te leí más Quieres que te pade, nada te loí más ¡Gracias! Román López de la batería, un aplauso 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 ¡Gracias!